Hoy te quería contar mi experiencia la semana pasada con el especialista digestivo de la sanidad pública. Entonces, bueno, la historia va así. Después de que me estuvieran haciendo esperar más de media hora para hacerme cuatro preguntas que me podían haber hecho perfectamente por teléfono, no sé por qué cojones me citaron, lo único que me podían haber dado era la analítica, que pedí que me la podían haber mandado por correo. O sea, fue una visita relativamente pérdida de tiempo. Pero bueno, al margen de esto, lo que más me reventó es que, bueno, básicamente yo voy por la razón por la cual yo voy al especialista digestivo. Cada equis tiempo es por una supuesta enfermedad inflamatoria intestinal. Y bueno, afortunadamente todo está bien. Y bueno, personalmente a mí no me sorprende y ahora os explicaré por qué. Pero bueno, lo gracioso de esto fue que, bueno, me hicieron las típicas preguntas pertinentes de número de posiciones, calidad, etc. Lo que se lo preguntaron en estos casos. Y yo, en una forma de ayudar a los profesionales de la salud que nos tratan, o sea, realmente son nuestros proveedores, nosotros somos sus clientes, ya que pagamos, somos los que les pagamos el sueldo. En una manera de ayudar a mi proveedor, entonces decidí compartir con él. En este caso era un hombre. Cada vez hay alguien distinto, no sé si es porque es que son un desastre y cada vez tiene que haber uno distinto, porque no lo sé. No sé por qué coño hay cada vez uno. Entonces yo, en un intento de ayudar a esta persona para que me pueda tratar lo mejor posible, procedo a mostrarle una analítica que me hice de metales pesados. Porque personalmente entiendo que tiene mucho que ver y según otros médicos con los que yo he consultado, estos metales pesados tienen una relevancia muy importante de cara al sistema inmune. Porque básicamente tu sistema inmune anda loco buscando esos tóxicos que sabe que no deben estar ahí, pero tampoco saben dónde están ni cómo eliminarlos. Entonces, bueno, la primera me la encontré en la frente como prácticamente esperaba. Me dijo que eso no era de su especialidad, que no era su competencia y que era irrelevante. Lo cual ya me tocó un poquito los cojones, hablando mal y claro. Y entonces, bueno, ya en mi siguiente intento de ayudar a este profesional, por llamarlo de alguna manera, de la salud, entonces fui a enseñarle un estudio de microbiota. Digo, bueno, a lo mejor un test de metales pesados, en este caso bastante desfavorable, no tiene mucho que ver. Pero un test de microbiota sí, para una patología digestiva. Entonces, bueno, procedo a enseñarle este tipo de test, a lo cual me dice que esto tampoco tiene que ver. Lo cual ya terminó de reventarme. O sea, reventarme por completo, ¿vale? Entonces, esta persona alega que no tiene nada que ver, que todos sus compañeros han estudiado con los mismos libros, en los cuales se dice que no tiene nada que ver, o dicho de otra manera, en esos libros no se dice nada de que tenga algo que ver una enfermedad inflamatoria intestinal con una disbiosis en el intestino. Lo cual, esto fue algo que me dejó descolocadísimo y realmente le tendría que haber contestado que probablemente ese era el problema. Que realmente todos sus compañeros estudian los mismos libros que probablemente estén obsoletos. Yo, en mi práctica profesional, yo terminé mi carrera hace 10 años y sigo aprendiendo todos los putos días. Así que, no me digáis que habéis estudiado con los mismos libros y que no os sale nada. Porque si de verdad te apasiona tu profesión, estás aprendiendo todos los putos días. Entonces, bueno, después de todo esto, ya claro, decidí, ya estaba bastante molesto ante semejante muestra de incompetencia y de poca profesionalidad. A lo cual, entonces les dije, bueno, vale, esto no tiene nada que ver, pero el hecho de que la mejora notable que consta en mi historial en materia de posiciones, de parámetros inflamatorios y tal, no tiene nada que ver. O sea, el hecho de que yo me haya preocupado de mejorar mi microbiota, mi estado intestinal, mi disbiosis, y que efectivamente se ve una mejora en este tipo de parámetros, por eso decía antes que no es ninguna sorpresa para mí, entonces, claro, esto aparece por puto arte de magia, ¿verdad? O sea, uno se deja los huevos, la pasta, el tiempo en mejorar su disbiosis y su salud intestinal, y aparentemente para los profesionales de la salud esto no tiene nada que ver. Entonces, antes, mi respuesta, ¿sabéis cuál fue la respuesta de esta gente? Bueno, señor Martínez, que tenga un buen día. O sea, ni siquiera fueron capaces de argumentar nada, simplemente me dijeron, no, es que esto no tiene nada que ver con tu patología, yo en mi experiencia personal he demostrado que sí, aún me queda un largo camino por recorrer, por tema de disbiosis, tema de intoxicación por metales pesados y demás, pero esto es otra historia, pero lo que me tocó los cojones es eso, que tú en un intento de ayudar a un profesional de la salud, que es tu puto cliente porque le estás pagando y encima le estás echando una mano, llevándole información adicional que ellos ni contemplan, encima te dicen que es que eso no tiene relevancia. Entonces, bueno, al final, pues, básicamente cogí, me levanté, pegué portazo porque estuve a punto de mandar a la mierda. Y nada más, esa es mi última experiencia con los especialistas digestivos de la sanidad pública. Esto es mi experiencia, ¿vale? Por favor, no quiero decir que todos sean así. Yo cada vez que voy al nuevo especialista, porque vuelvo a repetir que cada vez es uno, voy con toda mi ilusión de que, joder, voy a encontrarme a alguien diferente, que me escuche, que me entienda, pero a día de hoy la cosa me sigo llevando una decepción detrás de otra, ¿vale? Entonces, no sé, esa es mi experiencia, ¿vale? Simplemente quería compartirla contigo y, bueno, si conoces a alguien que le pasen este tipo de cosas, que se encuentren con estas mierdas o incluso te pasan a ti mismo, cuéntamelo. Bueno, si conoces a alguien, compártelo, cuéntamelo a mí, porque cuantos más seamos, probablemente más voz tendremos y a lo mejor se nos escucha. Y ya está. Algunos probablemente estéis pensando, bueno, vale, tío, pero si eso ya deberías saberlo, ¿no? Que no te van a hacer caso y tal. Es lo que digo, yo siempre voy con la ilusión de encontrarme a alguien que me sorprende y a joder, alguien que de verdad se preocupa por sus pacientes, pero repito, por el momento no es así. Si piensas que yendo a la sanidad pública van a curarte, al menos en mi experiencia, estás perdiendo el tiempo. Tómatelo como unos asesores que te puedan ayudar mejor o peor, en este caso bastante peor, bastante mal, y toma cartas en el asunto, en tu salud, porque nadie se va a preocupar más que tú por ti. Ahí lo dejo.